En el marco del octavo aniversario de la Casa de la Memoria, el sábado 31 de mayo, se realizará la cuarta edición de la Carrera de Miguel en Río Cuarto. El evento, que reivindica la memoria del atleta Miguel Venancio Sánchez y los 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar, constará de una carrera de 4 kilómetros y caminata de 2 kilómetros. Pre-inscripción, la carrera de Miguel Río Cuatro, arroba hotmail.com, 0358-154-116630. Inscripción en el lugar de salida, de 14 a 15, 30 horas. Inscripción gratuita, solo traer alimentos no perecederos, ropa de abrigo y o frazadas para donar a centros comunitarios. Organizan Comisión Municipal de la Memoria, Cooperativa Al Toque, Subsecretaría de Deportes de Río Cuarto y Maratonistas Unidos de Río Cuarto. Junto a Miguel corremos todos los días por la memoria, la verdad y la justicia.